Pelea fuerte, Madison vs. José y Raúl Pues bueno chicos, ahora si se puso intensa la cosa Les cuento el contexto, yo la verdad no entendía nada hasta que después que cortaron la transmisión me enteré Estaba, si mal no recuerdo, cortada la transmisión obviamente Y de repente llegó Raúl y José casi con una actitud muy mala o fea en respecto a que ellos siempre están felices riéndose Y ahora estaban tristes y Raúl dice, no es que como me puede tratar así Refiriéndose a Madison Anderson que empezó a decirles cosas porque las trató de chismosos y falsos Según al contexto que están mencionando José y Raúl Y Daniel Méndez dice, no es que Madison ya te la sentenció Ya dijo que te iba a nominar totalmente, que ibas a ser el siguiente eliminado Y que literalmente Madison les advirtió a todos los del cuarto agua Que eran unos chismosos traidores De traidores no, de chismosos pues toda la casa Eso si nadie se lo quita, todos de la casa no tienen muchas cosas que hacer Y lo único que pueden hacer es platicar de los demás Y eso pues no se considera tanto chisme porque es lo único que pueden hacer Y después de esto menciona Raúl que como puede ser posible que ella le haya dicho así Si se llevaban tan bien Y José dice, o sea es que sí y no Literalmente que me traten así ya se siente muy feo Y dice, la materialista ha estado muy pegada obviamente a la Madison Y cuando dijo esto ya te sentenció que vas a estar nominado José Así que se puso chido Porque ahorita se viene el video que les voy a traer cuando entró Madison Pero no sé, ¿qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao